Muchachas, hola muchachos Oigan, oigan, despacio, vengase Oye Víctor, para por qué así? Vengase mis niñas, vente Muy bien, vete a su chiquita ¿Qué le hicieron? ¿Dónde está tu collar? Ya tenemos puesto collar a ti Pinky, vente Pinky Ay que bonita Pinky, miren ya engordaron amigos Violeta Violeta, ven Vengase Ay ven chiquita El problema es que cada vez que la manada los regaña Se hacen pipí, vengase Le cierro sofe Vente, vengase Y bueno, ando tratando de integrarlas Con la manada número uno y número dos Vente, vente, vente Pinky Ay ya, es demasiado tarde Vengase Vente Ah bueno, ya la sacaron un poquito No quiero que alteren tanto a Benji Porque le empiezan a saltar encima y algo No quiero que lo vayan a lastimar Y bueno, ya las he estado sacando amigos Por varios días las he estado sacando Y les dejo aquí un ratito para que correteen Y jueguen Ahorita voy a tener que ir a trapear Todo lo que hicieron Ahorita porque cada vez que la manada las regaña Ellas se hacen pipí, se hacen pipí, se hacen pipí Son bien tiernas, son bien cariñosas Son bien, o sea no responden ni nada de eso Siempre se hacen bolita Cuando la manada las regaña se hacen bolita y se hacen pipí Se hacen bolita y se hacen pipí Sí, Azul y Chava se fueron Ya no están aquí Ya nada más queda Violeta, Pinky y Y esta, y Ada Y Ada, yo le puse un collar ayer, uno rojo Que nos mandó la señora María Pero ya no está puesto, así que lo más seguro Es que se lo haya quitado O su hermanita le haya ayudado o algo Pero bueno, las platitas están bien Incluso les digo, están mucho menos delgadas Están, creo que los platos para comer despacito Les ayudaron bastante Miren que bonita está Pinky, Pinky Ay que linda, está ahí bonita Este, tú también Albert Los platos les han servido mucho Para que puedan digerir bien su comida Para que coman más despacito Y se han estado distribuyendo bien para comer Y están súper bien, están súper bien Ada es la más delgada, pero porque es la más grande Creo que se está estirando Creo que se está estirando, yo creo que estos perritos Ya no van a crecer mucho Porque ya sus dientes son grandes A ver, vamos a ver sus dientes Ada Miren sus dientes, ya son como que de adulto Yo creo que ya es el último estirón Ya no van a crecer tanto Si se fijan, no están tan grandes Porque algunas personas las ven muy grandes Ellas pesan 7 kilos Albert pesa como 8 kilos Algo así, entonces Yo creo que ya los están alcanzando Al Albert, pero miren que bonita estás Pinky, estás bien bonita Es bien buena, bien buena Y todos son bien buenas Ada siempre se te sube, siempre que llama la atención Y antes Pinky era la más tímida Pero fíjate que ahora Ahora esta Violeta le está ganando el puesto Y bueno, vamos a dejarla libres un ratito Ya son libres En cuenta que las voy a comer Las encierro en su En su jaula mientras los demás están En su jaula en la lavandería Mientras los demás están comiendo Y ahora si las liberamos Y luego a la hora de comer ahorita en el mediodía Pues las vuelvo a encerrar para que coman ellas ahí Y la manada coma acá y no se metan En los platos de los demás Lo cual ya quiero que ellas empiecen A comer con la manada para que la manada les enseñe A no meterse en el platos de los demás ¿Qué les parece? Están bien bonitas ¿Verdad? Estás bien bonita Qué bonitas orejotas Y yo creo que estos perritos Sí son de raza, de una raza Como Doberman o algo así Como pastor alemán o algo así Como que van agarrando forma, verdad? Es que estábamos todas flacas y no teníamos forma ¿Verdad? Grandota No crean que Ada me llega así Está tres escalones arriba Ya creció la Ada hasta arriba No, estas chiquitas son bebesitas hermosas ¿Cómo las ven?